ODS en 3, 2, 1. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Para alcanzar el desarrollo sostenible es de vital importancia trabajar en la generación de paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de Derecho. Vivimos en un mundo cada vez más dividido. Algunas regiones gozan de niveles permanentes de paz, seguridad y prosperidad, mientras que otras caen en ciclos aparentemente eternos de conflicto y violencia. Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias destructivas para el desarrollo de un país, afectan el crecimiento económico y resultan a menudo en agravios arraigados que pueden extenderse por generaciones. La violencia sexual, los delitos, la explotación y la tortura también son fenómenos generalizados donde existen conflictos o no hay Estado de Derecho y los países deben tomar medidas para proteger a los sectores que corren más riesgos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan reducir sustancialmente todas las formas de violencia y trabajan con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos e inseguridad. El fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental en este proceso, así como la reducción del flujo de armas ilícitas y la consolidación de la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernabilidad mundial. ¿Y tú, qué acciones llevas a cabo para lograr las metas de los ODS? ODS en 3, 2, 1. ODS en 3, 2, 1.